Hola Sagitario, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy sobre dinero y trabajo. Tres lecturas de las cartas de Tarot y números de la suerte al final, así que quédate conmigo. Vamos a ver qué me dicen las cartas en esta primera lectura. Con respecto al dinero y al trabajo, te veo bien Sagitario, pero con ganas de irte. Con ganas de irte, sabes que lo que tú ambicionas, lo que tú deseas, no está en el lugar en el que te encuentras en este momento. Tú tienes más ambiciones, tú tienes más deseos, quieres crecer, quieres avanzar, lo cual es totalmente legítimo. Ojo, no tiene nada de malo y tú tienes ese deseo de irte, de partir hacia nuevos terrenos, hacia nuevas aventuras, hacia nuevos negocios, nuevos trabajos, lo cual es completamente legítimo, completamente bueno. Yo veo que estás en gran capacidad, además, con esta emperatriz. Tienes mucha capacidad de generación, de trabajo, de riqueza, quizás en el lugar en el que te encuentras, pues es como una jaula. Tú te sientes de alguna manera con las alas cortadas porque no estás logrando los avances que a ti te gustaría y los que tú siempre has deseado tener. Pero mira, lo que me dicen las cartas es que además de eso, además de esta ambición que tú tienes, hay un gran sentimiento de cansancio. Yo te veo cansada, cansado, sagitario, en el lugar en el que te encuentras. Ya no quieres ir. Tienes, como dicen mi gente linda de Colombia, tienes hueva, tienes, no te gusta ir a ese trabajo, ya te sientes como un pez fuera del agua. Y lo que tú deseas es, además, ese crecimiento económico que es, como te digo, legítimo, normal, correcto. Ahora bien, esta salida se puede dar, mira, lo que me dicen las cartas es que en principio sí se puede dar, sí se puede dar con una nueva oportunidad de trabajo, pero ojo, no va a ser tan fácil, viene una etapa de dificultades. Si es que tú dejas tu trabajo de inmediato, viene una etapa de dificultades, de problemas para conseguir uno nuevo, pero al final llega, al final llega. Ya es decisión tuya, sagitario, si es que tomas este riesgo, porque yo sí veo que de alguna manera toma tiempo conseguir un nuevo trabajo, si es que tú decides abandonar el trabajo actual que tú tienes de manera, pues, inmediata, sí. Yo en tu posición lo que haría es ya empezar a buscar nuevas oportunidades, tratar de asegurar previamente un nuevo lugar al que ir, en lugar de tomar esta decisión tan abrupta de dejar el trabajo. Yo sé que estás cansada, que estás cansado, que no te gusta ese trabajo. Sé, además, que estás, que tienes esa intención de crecer, pero yo creo que este no es el momento más adecuado. Sí, ojo, también me dicen las cartas que es importante que busques apoyos, que busques, que vayas pasando ya la voz, obviamente, entre personas que sean de tu confianza, que no vayan a ir contando dentro de tu trabajo, que ya estás pensando en marcharte, pero sí que ya vayas pasando la voz a tu familia, a tus amigos, para que te ayuden a conseguir un nuevo empleo. Esta carta me habla de apoyos, me habla de ayudas, así que yo creo que esa ayuda puede ser fundamental. Para conseguir este nuevo trabajo, veo un nuevo trabajo, sí, sí lo veo. Este haz de bastos me habla de estas bondades, de esta nueva posibilidad, de este nuevo camino que se abre entre ti. Además, los bastos yo los veo muy poderosos. Tengo en cuenta que representa el elemento fuego, que es el elemento de tu signo. Así que yo lo veo con mucha, mucha energía positiva para ti. Este trabajo nuevo viene con mayor sueldo. Mira que me parece este 10 de oros con mayores ingresos. Así que yo veo que las cosas marchan bien, pero no tomes una decisión abrupta. Siempre es bueno ir un poco despacio. Vísteme despacio, que voy deprisa. Vamos a ver una segunda lectura para mi gente linda de Sagitario, por si la primera no resonó mucho contigo. Y si es que resonó, pues también puede ser que la segunda y la tercera lectura también resonen contigo. Veamos qué me dicen las cartas. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas, me puedes acompañar los martes y los viernes en las lecturas de tarot en vivo. Son totalmente gratuitas, pero por sorteo. Aquí abajo en esta franja amarilla, además te dejo mis datos de contacto por si quieres una lectura privada. Y por último, te quiero invitar a que te conviertas en miembro del canal. Si es que lo haces presionando el botón que dice unirse, que está abajo de este video, pues tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo lecturas de tarot en vivo solo para miembros. En ese caso no hay sorteo. A todos los miembros que participen en las lecturas les leo las cartas. Vamos a ver. Hay un cambio de casa, hay un cambio de departamento para algunas personas. Es algo que lo habían planeado por mucho tiempo y por fin se da. Pero como que todavía hay la posibilidad. Sí, hay una nueva casa con un buen precio. Hay un nuevo departamento con un buen valor de rendamiento. Es un proyecto bastante, bastante barato. Te gustaría irte a vivir allá. Yo veo que las cosas están, son bastante favorables. Además es algo como que tú ya lo habías pensado por mucho tiempo. Es un plan, un proyecto que tú tenías. De eso me habla este rey de espadas. Este proyecto yo creo que es algo positivo para ti. Este proyecto de cambio de casa. Puede ser también arrendar un local para un para tu negocio y yo creo que es una buena alternativa. Pero como te digo, no estás todavía muy segura, muy seguro. Todavía estás queriendo buscar ahí raspando, raspando, ver si es que puedes mejorar el precio, si es que puedes conseguir un mejor lugar con mejores condiciones. Y es siempre algo, algo sensato, no? Pero veamos qué me dicen las cartas. Mira, yo creo que no lo no vas a conseguir algo mejor. Al parecer no. Yo creo que es un buen negocio, un buen contrato si es que se firma con esta, con estas personas. Yo creo que es un buen local. Está en una buena ubicación. Puede ser una casa o un departamento, como te digo. Y claro, si tú quieres ahorrarte lo más posible y está bien, está bien ahorrar. Pero quizás por ahorrar demasiado, pues termines cayendo en un lugar que no sea el más idóneo para tu vida, para pasar ahí tu vida, para tener tu negocio. Lo que veo es que este departamento que aparece para ti o esta casa o este local está en muy buenas condiciones. Sí sería bueno que busques un poco más, pero no, no demasiado. No te concentres exclusivamente en el precio. Sí, naturalmente el precio es algo muy importante, uno de los factores más importantes para tomar una decisión de estas características. Pero también piensa en la ubicación, piensa en la calidad de los materiales de construcción, si es que va a durar bastante tiempo, la calidad del contrato, si es un arrendamiento en particular, que no sea un arrendamiento que te tenga esclavizada o esclavizado por dos, tres años y con multas. Si es que tú decides dejar ese local, pues hay varios factores. Sí, el dinero, claro, es uno de ellos, pero hay otros factores que deberías considerar. Pero piensa bien, yo creo que es una buena alternativa. Obviamente busca otras, no pienses que esta noticia que llega a ti en estos días es la mejor y la única. Y aquí me voy de cabeza porque me lo dijo Julio, ese señor de barba en los videos de tarot. No, 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 no funciona así. Piénsalo bien, tómate tu tiempo, reflexiona, mira otras alternativas, pero no te concentres exclusivamente en el precio. También mira otro tipo de factores que pueden ser importantes para tomar una decisión de comprar o alquilar una casa o un local. Bueno, vamos con una tercera lectura para mi gente linda de Sagitario. Por favor, no te olvides de ponerle un me gusta a este video. Aprovecha este momento, presiona ese pulgar arriba que tanto me ayuda. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Y por último, recuerda dejarme abajo en los comentarios un mensaje. Cuéntame de dónde me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Vamos a ver. Vamos, Sagitario. Upa, negocio propio, negocio nuevo, nuevo trabajo. Posible migración. En todo caso, lo que me dicen las cartas es algo que tú quieres hacer. Tienes fe y tienes voluntad de hacerlo, pero hay algo que todavía te mantiene aferrada o aferrado. No sé si no migras por la pena que te daría, obviamente, alejarte de tu familia, de tus amigos, de tu cultura. No sé si no cambias, perdón, si no abres tu negocio propio porque temes fracasar o porque vas a extrañar a tus compañeros de trabajo, la rutina que ya tienes, el salario fijo que ya tienes, que es algo importante. Pero mira, las cartas son muy favorables, Sagitario, extremadamente favorables. Me aparece incluso esta emperatriz, una carta que me habla muchísimo de ventas, de producción, de generación, de riqueza. Me aparece este loco, una carta fabulosa que me habla de nuevas aventuras, de viajes y por eso te hablo un poco sobre migración. Pero nuevas aventuras en general, cosas que te hacen saltar tu corazón de nuevo porque es algo nuevo, es algo que despierta tu interés. Yo creo que esta migración posible o este posible inicio de un negocio propio está bastante bendecido. Para personas que se dedican a educación o a cuidado, una excelente carta. También para personas que se dedican a cosas creativas, al arte, a las artesanías, a la moda. Mira, muy buenas cartas, sí, si te dedicas a eso, pues puede ser un nuevo cliente, una nueva oportunidad para emprender. Mira, que me aparece el haz de espadas, una carta que me habla de comunicación, que me habla de novedades que llegan a ti. Yo creo que en los próximos días vas a recibir quizás una llamada indicándote que hay la posibilidad de este viaje. Hay algún familiar en otro país que quiere que vayas, que migres hacia allá. Quizás te comuniques con alguien que te ofrece un apoyo para iniciar tu negocio propio. Y como te digo, más lo que veo es en ti dudas, preocupaciones, angustias y sobre todo este sentimiento de que vas a extrañar lo que ya tienes ahora. Y es cierto, es cierto, obviamente, mira, migrar no es fácil, no es para nada fácil. Dejas tu familia, dejas tu cultura, dejas tu comida, dejas tu idioma en muchos casos. Migrar no es nada sencillo y tienes estas dudas, dudas completamente razonables. Mira, lo que me dicen las cartas, eso sí que es este proceso, además de que va a traerte bendiciones a nivel económico, viene con mucho aprendizaje. Este aprendizaje de la sacerdotisa también puede referirse a viajes o migración para estudiar. En todo caso, las cartas son fabulosas, son muy positivas. Ojo, sí me hablan las cartas de dudas de tu parte y me habla de que esas dudas son razonables. Al fin y al cabo me aparece una carta como el colgado que me indica que por un tiempo esta situación, esta migración, este negocio propio no va a caminar de manera rápida. Me aparece también este siete de oros que me habla de espera, de perseverancia. Toma tiempo, sí, no es nada fácil y yo comprendo tus dudas. Así que a pensarlo bien. En todo caso, yo veo que es una alternativa interesante, positiva que podrías tomar en tus manos, pero depende de ti, depende de las decisiones que tú tomes. Y yo sé que eres una persona muy inteligente, una persona que sabrá tomar la mejor decisión para tu vida. Yo te mando muchas bendiciones. Vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días. Por favor, recuerda cultivar como siempre la inteligencia, la valentía y la bondad. Vamos a ver los números de la suerte que son el 9, el 9 y el 5. 9, 9 y 5 los números de la suerte. Ahora, si es que quieres ver el horóscopo para tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés, da clic aquí arriba. Y si quieres ver otra lectura para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo, o perdón, sí, dale aquí abajo a este otro video. Oye, vemos el de dinero y trabajo y este es más general. Nos vemos en otra ocasión. Un abrazo. Chao. 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 ¡Gracias!